¿Cuál es la herida que recibí? Sí, pero no sé. No sé. Es hierro. ¿Hierro? Sí, hierro. ¿Cuál es la pareja? La pareja es Cristian David Bogado Jiménez. Muy buena. ¿Cuál es la pareja? Eusebio Rodríguez. ¿Cuál es el problema, señora? Sí, la pareja es la pareja. La pareja es Cristian David Bogado Jiménez. Muy buena. ¿Cuál es la pareja? La pareja que ni la mentira, ni la mentira, ni la mentira, ni la mentira. Forma la mentira, ni sucede. ¿Para eso denunciamos? Sí, que denunciamos. ¿Cómo te dicen que también vomen, ¿Cuál es la pareja? ¿Dónde está ella? Ni la espirituales, ni la espalda, ni la espalda, ni la espalda y no se deriva. O cuando te vomen. ¿No? No, pero ¿dónde está ella? Hoy estoy en las cosas cerradas, yo no puedo hacer nada, yo no puedo hacer nada, y yo no puedo hacer nada. ¿Crees para qué? Cristian David Jiménez y el abogado. ¿A lo que voy a hacer con parte de nosotros? Hoy voy a hacer cosas que van a recuperar, porque ya está mal atento. Sin ropa, sin vestir. ¿Y por lo menos lo voy a hacer? De allá afuera. Ya me voy a hacer celulas, yo no me voy a hacer nada. ¿Animal? Sí, animal. Hacen pocos cuerpos. Hacen los huesos y las platas. ¿Años más de 10 años? Un año y seis meses más. Hay violentos hijas. Hay violentos hijas. Estamos en la denuncia. ¿Hacen los huesos? Sí. Hacen los huesos. 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 ¡Ven a la derecha! No nos das. No nos colóvamos. El viernes pasado. ¿Hacen los huesos por este diagnóstico del hospital? No, no. No es así para nada. Yo tengo a consultar a todos los huesos. Bueno. Sí, cabrán. Sí. ¿Hacen los huesos? Sí. ¿Anunciamos en la Fiscalía? Sí. La cuenta ya la entrevistó. Gracias.